De acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación, el 74% de los desaparecidos son hombres y el 26% mujeres. Hay 2.000 fosas localizadas en el país. En Zacatecas han encontrado 337 fosas clandestinas con apenas 243 cuerpos completos localizados y restos humanos, la mayor parte sin ser identificados. Yo pido a las autoridades, exijo a las autoridades que busquen, que encuentren el medio, la alternativa, la solución a esto, porque si en aquel tiempo eran dos, tres al mes, ahorita ya son más de 20 a la semana. En un evento realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas en conmemoración a los desaparecidos, Ricardo Bermeo Padilla, integrante del Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda, leyó un comunicado con los planteamientos para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, dirigido primero al gobernador David Monreal Ávila para que se reconozca el problema de la desaparición de personas en el Estado, segundo, a los integrantes del Mecanismo Estatal de Búsqueda, a que implementen mesas de trabajo con metodologías participativas, integrando a las familias, organizaciones y asociaciones internacionales, la tercera enfocada a la 64 legislatura para la creación de una comisión dedicada a la atención de personas desaparecidas y que cumplan las cuatro funciones del Poder Legislativo. Seguimos luchando para que todas y todos los seres amados desaparecidos regresen con sus familias y hasta que ninguna familia más en Zacatecas y en todo nuestro convulsionado país sufra la tortura continua de tener un ser querido desaparecido. Al evento asistió Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa y actual diputado federal por Guerrero, donde recordó a los 43 estudiantes representados en el mural, quienes eran sus amigos y compañeros. Finalmente, María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expresó que les brinda solidaridad y acompañamiento permanente a los familiares que luchan en la búsqueda. Ese derecho a ser buscados, a ser encontrados y a ser regresados, porque tal parece que ese derecho no está existiendo, nada más es en texto, nada más es en teoría, nada más es en palabra, pero en hechos no. Entonces, este dolor que yo traigo es el dolor de todas las madres, de todos los padres, de todos los hijos y familiares que tenemos desaparecidos. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz, Elena Domínguez, Meganoticias.